Tras la socialización del proyecto en el año 2018 y su posterior congelamiento por la desfinanciación, este importante proyecto de generación de energía se retoma con la visita de la empresa Genmas y EnergoPro, con quienes espera adelantar el desarrollo de este importante proyecto. Bueno, estamos en compañía del gerente de Genmas, el doctor César Eugenio Martínez, un gran aliado para nosotros como municipio, que estamos visionando diferentes proyectos en beneficio de nuestras comunidades. Genmas es la empresa generadora de energía del departamento de Antioquia, aliada de los municipios de ustedes, donde buscamos que en cada municipio haya un proyecto para desarrollar energías limpias. Pero Urrao es un tema especial, incluso estamos planteando la gran mesa energética de Urrao. Penderisco 1 sería el proyecto inicial con una proyección de 24 meses, pero también se espera en los próximos años iniciar con los otros proyectos, Penderisco 2 y La Loma. Porque podríamos desarrollar unos 400 megavatios, que significaría un 20%, más o menos, un poco menos de lo que hace Hidroituango. Lo que queremos llamar la atención a Colombia y al mundo es que Urrao va a ser potencia de generación de energía. Ya vamos a empezar a desarrollar Penderisco 1, pero vienen otros proyectos que ya están licenciados para que tengamos en los próximos cuatro años durante este mandato y en los próximos años de vida de Urrao un gran desarrollo. Sin duda una buena noticia, que además de la inversión que se realiza en el territorio y las obras complementarias que beneficiarían a la comunidad, también podrían representar quizás el principal ingreso de recursos de libre inversión por la representación accionaria.